Es una gran victoria para ti. Estoy muy feliz de tomar la ganancia hoy. Para pagar el buen trabajo que mis compañeros han hecho. Especialmente hoy, pero también los últimos dos días. Es muy bueno tomar la ganancia aquí. Es una gran carrera y una de mis mejores carreras. ¿Cómo fue la última carrera? Fue muy difícil. No solo la última carrera, pero casi todos los desplazos. Fue un día difícil. Creo que tengo que agradecer a mis compañeros por hoy. Ellos trabajaron sus pies. Estoy muy feliz de tomar la ganancia. Tienes un nuevo líder. Mikayana está 5 segundos detrás de ti. ¿Puedes mantener el jersey azul hasta el último día? Por supuesto, lo tomaré día por día. Pero espero que pueda estar en el jersey. Y lucharé todo lo que puedo cada día. Incluso si pierdo el jersey, seguiré luchar. Gracias. Felicidades. Las palabras de John Vinegar tras la etapa número 3 de la Insulia. John Vinegar gana la etapa. Pedaleando 3 horas 51, 58 segundos. En el segundo lugar entra el ciclista que menos me gusta. Mikel Landa a dos segundos nada más del ganador de la etapa tercer lugar para Henry Mas, otro español a dos segundos también pensé que había un segundo entre estos dos corredores cuarto lugar para John Izaguirre, uy otro español a ocho segundos quinto David Gaudut a ocho segundos también sexto para Matías Yesmonse diez segundos séptimo para Félix Kahl doce segundos octavo Andrea Baggioli trece segundos noveno para Simon James trece segundos y cerrando el Totten Alex Aramburu a trece segundos pero como va la general final la general de la carrera aquí está Jonas Vingegaard lleva pedaleando doce horas cuarenta y seis minutos y cuarenta y tres segundos bueno eso llevan todos los ciclistas segundo para el el paquete Mikel Landa cinco segundos nada más de Jonas Vingegaard tercero para David Gaudut a dieciséis segundos cuarto para Mateo Sobrero a dieciocho segundos quinto para John Isaguirre a veinte segundos sexto para Henry Mas a veintiún segundos séptimo para Matías Esquiel Moss a veintidós segundos octavo para Alex Aramburu a veinticuatro segundos noveno para Andrea Baggioli a veinticuatro segundos y cerrando el Totten Remy Rochas a veinticuatro segundos el corredor del Cofidis bueno estas fueron las impresiones ahí lo vemos de Jonas Vingegaard el ganador de la etapa en el día de hoy con llegada en alto a veinticuatro